Como Carla Gutiérrez, alumna de la Escuela Primaria Héroes de la Independencia en San Lorenzo Tepaltitlán, más de 9 mil niños que fueron detectados con alguna deficiencia visual recibieron lentes de forma gratuita como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Estas acciones contribuyen a evitar deserción escolar, bajas calificaciones y actos de violencia escolar como el bullying. La visión y el aprendizaje van de la mano. Un niño con problemas visuales no aprende, no entiende y esto afecta su desarrollo, autoestima, desempeño escolar y en ocasiones su deserción de la escuela. La presidenta del DIFEM, Isis Ávila, y la alcaldesa de Toluca, Marta Hilda González Calderón, se reunieron con estos pequeños y se comprometieron a apoyarlos para que crezcan en un ambiente de civilidad y cordialidad entre compañeros. Y aquí el corazón tiene que estar latiendo muy fuerte para querernos todos, para ayudarnos todos, para ser solidarios entre todos. El programa de la fundación Ver Bien para Aprender Mejor contribuye además de elevar la calidad de vida de los menores a la economía familiar, ya que el precio de los lentes u operaciones en ocasiones afecta a los bolsillos de los padres de familia. Les quiero decir que el bullying no es un juego, es un tema muy serio que a mí en lo personal me preocupa mucho y no podemos ni debemos agredir a los demás, como les digo, por ningún motivo, porque todos, todas las niñas, todos los niños, todos somos seres iguales, seres humanos por igual. Emanuel Gallardo, Antena 125. Emanuel Gallardo, Antena 125.